Ahora, conozcamos más de los ganadores de la categoría Emprendimiento Social, la cual está dirigida a sólidas organizaciones de la sociedad civil que han tenido un impacto positivo en México y que además promueven el desarrollo sostenible de comunidades mexicanas a través de la educación y el fomento a la superación. Los ganadores de esta categoría recibirán la escultura Luz Interior de la artista Yvonne Domensch, un diploma y 750 mil pesos que serán destinados a su causa. Con muchísimo gusto, les presento a la institución seleccionada como ganadora del premio 2024 en la categoría Emprendimiento Social. Es APAC IAP, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, quienes fueron propuestas por Lorena Cosi López, Coordinadora de Inversión Social en Bimbo. Los invito a ver un video con una muestra de la extraordinaria labor que realizan. Uno de los grandes motores de mi vida es APAC. Encontrar la sonrisa de cada niño, de cada niña que viene a APAC con una esperanza de cumplir un sueño. Mi nombre es Guadalupe Maldonado, soy directora general en APAC IAP, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral. APAC es una organización muy única porque nace en 1970 con la intención de ayudar a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral. Fue fundada por ocho madres de familia que en aquellos momentos se dieron a la tarea de crear una institución donde se resolvieran todas las necesidades que una persona con parálisis cerebral tiene. Nosotros atendemos a través de más de 90 servicios en tres ejes fundamentales. El primero de ellos es la rehabilitación y los servicios médicos en donde damos todas las terapias que necesitan. Hidroterapia, masoterapia, les damos terapia de lenguaje, también todos los servicios de neuropediatría, medicina de rehabilitación, nutrición, neuropsicología, psicología, tomatología. Brindamos todos aquellos talleres que los lleven a una vida independiente. Tenemos ahí el taller de pintura, de danza, deportes, vida independiente y también lo más importante, la capacitación laboral. Lo que pretendemos en APAC es que sean lo más autónomos posible sin importar el grado de severidad del daño que tengan. Lo que más me gusta es que nos enseñan muchas cosas sobre salir y nos enseñan cosas que nosotros nunca habíamos visto, cosas que son nuevas para nosotros y nos llegan a enseñar cosas que a lo mejor nosotros ahorita se nos hacen difíciles, pero llega un punto donde ya los llegamos como a dominar. El impacto social que APAC tiene en cada uno de los beneficiarios es muy grande. En los pasillos de APAC van a poder ver a 500 niños jóvenes y adultos con parálisis cerebral y problemas neuromotores en general quienes reciben los 90 servicios que aquí damos. Atendemos además a sus familias, con lo cual ya somos mil diarios y además a 200 externos porque lo que APAC persigue diariamente es la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad. Toda la gente que tenga talento venga para acá en APAC, se valoran todos los talentos que tengan porque aquí nadie se discrimina ni nada. Nosotros como mamás nos sentimos muy a gusto aquí en APAC, muy cobijadas. Siempre nos dan terapias, nos dan talleres, nos ayudan en todo. Tratan de tenernos muy amorosamente en la medida que queremos o necesitamos algún apoyo, siempre están para nosotros. Agradecemos de todo corazón a FEMSA, al TEC de Monterrey por impulsar el premio Eugenio Garza Osada y por visibilizar las causas sociales. De corazón, mil, mil gracias. Más que merecido este reconocimiento, nos sentimos sumamente orgullosos de su perseverancia y esfuerzo para convertirse en parte de la increíble comunidad de ganadores del premio. Invitamos a Gabriela Molina Monasterio, secretaria del Patronato de APAC, a que pase a compartirnos unas palabras y posteriormente pase María Guadalupe Maldonado Guerrero, directora general de APAC, Daniela María Montenegro, Oaxaca, y Evelyn Roldán Jiménez, integrantes de la organización, a acompañarla a recibir el premio. Adelante. Buenas tardes a todos. Al presidium, gracias por invitarnos, por dejarnos participar de lo que ustedes hacen. A todos los que nos acompañan aquí y también a los que nos ven en la transmisión. Es un honor para mí asistir en representación de APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, para recibir este distinguido premio, Eugenio García Sada. A nombre de la comunidad APAC, quiero agradecer profundamente esta distinción que lleva el nombre de una persona ejemplar, cuya visión y compromiso con la sociedad son una inspiración para todos, especialmente para quienes trabajamos para transformar y mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias. Desde nuestro origen, hemos tenido la oportunidad de instrumentar, evaluar, documentar el impacto positivo de la atención integral y especializada que tiene en la vida de nuestros beneficiarios, así como testificar que con apoyos adecuados pueden alcanzar logros que parecían imposibles. Recibir este premio es un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación y el amor con el que diariamente brindamos más de 90 servicios a 500 bebés, niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. Para nosotros, este premio es un honor y una gran responsabilidad que reafirma nuestro compromiso con quienes más lo necesitan. Gracias, FEMSA, gracias al Tecnológico de Monterrey, porque ustedes nos motivan a seguir adelante, innovando y buscando nuevas formas de apoyar a las personas con discapacidad. Don Eugenio García Sada dijo, El trabajo es la mejor escuela de la vida. En APAC estamos convencidos que brindar oportunidades laborales genera la autonomía necesaria para que las personas con discapacidad sean vistas como sujetos de derecho que aportan a la sociedad. Aprovecho para expresar mi más sincero agradecimiento a la comunidad APAC, en especial a las familias que confían en nosotros. Sin su apoyo y compromiso, estas cinco décadas de impacto no habrían sido posibles. El premio al emprendimiento social Eugenio García Sada nos inspira a continuar nuestra labor con mayor fuerza y determinación. Nos recuerda que, aunque el camino puede ser difícil, cada paso que damos juntos nos acerca más a un futuro donde las personas con parálisis cerebral tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial, vivir con dignidad, felicidad y participar ejerciendo plenamente sus derechos en nuestro país, incluyendo el derecho al trabajo. Gracias FEMSA, gracias Tecnológico de Monterrey, gracias Don Eugenio por construir un México mejor y mucho más inclusivo. Gracias. Aplausos. 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 Muchísimas felicidades por el gran trabajo que han realizado durante más de 53 años. 53 años a favor de la inclusión laboral y mejorando la calidad de vida de más de 25 mil personas con parálisis cerebral y sus familias. Muchísimas felicidades. Gracias. Aplausos 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 Aplausos